Música Empecemos con nuestras papas. Aquí tengo más o menos 10 papas peladas y cortadas en cubito, como pueden ver. Vamos a necesitar 2 dientes de ajo bien picadito, 1 cucharada y media de orégano italiano, pueden usar orégano griego, 1 cucharada y media de sal, jugo de 3 a 4 limones, igual que 2 cucharadas de mantequilla derretida. Vamos ahora a sazonar nuestras papas con la mantequilla, el ajo, el jugo de limón, el orégano italiano, igual que la sal. Voy a agregar también 1 cucharada de aceite de aguacate. Y ahora vamos a mezclar muy bien que todos los ingredientes estén bien incorporados y que las papas estén bien sazonadas también. Y ahora agregándoselo al sartén de hornear, todas las papas, miren el jugo delicioso, jugo de limón con la mantequilla. Vamos ahora a agregar el jugo por encima. Y eso es todo, vamos ahora a cocinarlo en el horno a 365 grados por 1 hora y 20 minutos. Y ahora esto depende de qué tan grandes sean las papas o cuántas papas ustedes usen. Y ahora vamos a servirlos. Y aquí están nuestras riquísimas papas griegas al limón, súper fácil y deliciosa como vieron y suavecitas. Espero que todos ustedes lo puedan hacer y disfrutar. Y ahora un poquito de jugo de limón por encima y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!